Ok, vamos a hacer el problema 13.51, es el capítulo, es el problema 51 de la tarea número 9. El circuito, lo dibujo rápidamente, se ve así. Es un transformador ideal. Y tiene la peculiaridad de que está conectado aquí abajo, cosa que a ustedes les debe venir valiendo soberano sorbete. La única consideración que tienen que hacer, que tienen que tener en cuenta, es que eso indica que no hay un desacomplamiento eléctrico. Si ese hilo que está conectado abajo quiere decir que el propósito, que es que las tierras no sean comunes, pues sí lo son. Pero el análisis del circuito se hace de forma idéntica a como lo haríamos si este hilo de aquí no existiera. Entonces le ponemos valores, estos son 60, esto es 40, esto es un transformador 5 a 2 y estos son 10. Y bueno, vamos a utilizar técnica de análisis de nodos. Vamos a ponerle este nodo, que es el nodo 1 y este que es el nodo 2. ¿Ok? Ah, perdón, dos puntos. El punto está aquí abajo y el otro está aquí arriba. Por tradición, vamos a poner mallas así. ¿Sale? Y pues vamos a comenzar. Recuerden que también es importante en el análisis de nodos, indicar hacia dónde queremos que vayan las corrientes. Entonces, perdón, aquí cometí, dije una burrada. Estas corrientes no nos importan, ¿verdad? Lo que nos importa, perdón, son hacia dónde van las corrientes de forma individual que vamos a estar nosotros ocupando para nuestro análisis. Entonces, vamos a suponer que esta queremos que vaya para allá, esta para acá, esta la queremos para arriba, esta para abajo, esta para la izquierda. No importa, el chiste es que nos pongamos de acuerdo. O que ustedes se pongan de acuerdo. Y comenzamos. Ecuación 1. De hecho, ¿qué es lo que nos preguntan? Ni me acuerdo. ¿Qué es lo que quieren? Déjenme, me acuerdo qué es lo que nos preguntan. Sí, bueno, creo que nos piden encontrar V2. Ah, sí, nos piden encontrar este voltaje. Antes de que se me olvide. Sí, V2. Bueno, ecuación 1. Del nodo 1. Es. V1 menos 60 entre 40 es una corriente que sale. A esa le sumamos la otra corriente que sale, que es, perdón, le sumamos el, la otra corriente que sale, disculpen, que va a ser la que está en rojo. Y le vamos a llamar esta corriente, y 1. ¿Sale? Bien. Entonces, la sumamos, y 1, y 0. Porque no hay corrientes que entren al nodo, ¿se dan cuenta? Entonces, V1 menos 60, donde 60 es la fuente de 60. Entonces, V1 menos 60, recuerden que es cola menos punta, cola menos punta, entre 40, que es el valor de la resistencia. Y luego, la corriente I1, que va para abajo, ambas salen, ambas se suman, y del lado derecho de la ecuación no hay nada, porque ninguna corriente entra, ¿verdad? Para el nodo 2, tenemos una corriente que entra, que le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner la corriente I2. ¿Sale? Entonces, I2, que es la única que entra, y sale la corriente V2 entre 10, y también sale V2 menos 60, cola menos punta, ¿ok? Entre 50, ¿sale? Bueno, antes, o más bien, también hay que apuntar cuánto vale N. N vale 2 quintos. Pero, quiero que observen que la corriente I1 y la corriente I2 están en sentido horario, tal como el modelo de transformador ideal que vimos, o que está en la presentación. Bien, el voltaje V2, lo voy a remarcar, es este, que también está aquí, ¿eh? Aquí está V2. Y V1 lo vamos a poner aquí. V1. Y, de hecho, así está, ¿no? V1 y V2. Por eso están los nodos 1 y 2 como los indiqué. Todo es idéntico al modelo de transformador, bueno, al prototipo de transformador ideal que les puse en la presentación, a excepción de los puntos. Hay un cambio en el punto. Este punto de aquí, miren. Bien, bueno, con eso en mente y con el recordatorio de que V2 es igual a N, V1 y de que I1 es igual a N, I2, vamos a reescribir nuestras ecuaciones 1 y 2. La ecuación 1 la vamos a reescribir cambiando V1 por V2 entre N. Y cambiando I1 por N, I2. I2 la voy a aplanar, es decir, le voy a quitar el denominador multiplicando por 50. ¿Ok? Me queda 52, es igual a 50V2 más 5V2 menos 60. Esas son mis ecuaciones 1 y 2 bis, vamos a llamarlas, ¿no? Bien. De la ecuación 1 bis, yo voy, yo la voy a acomodar. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues vamos a también quitarle los denominadores, tanto el 40 como luego la N que está ahí. Veamos cómo queda. Vamos a poner, la 1 bis la vamos a llamar la ecuación 3. Vamos a ver. Multiplicamos por 40 primero. Sería V2 entre N menos 60 más 40 N y 2 es igual a 0. Pero eso también se puede simplificar. Si multiplico por N, ¿verdad? Me quedaría V2 menos 60 N más 40 N cuadrada y 2. O ya mucho más bonito y acomodado de una forma decente. decente, me quedaría la ecuación como V2 más 40 N cuadrada y 2 es igual a 60 N. Esta sería la ecuación 3 bis, y copio la ecuación 2 bis, arreglándolo un poco, ¿eh? La ecuación 2 bis me va a quedar como 6V2 menos 50 I2 es igual a 60. Esta sería la ecuación 2 bis, acomodándolo un poquito. Este es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Esta, que no la conozco, y esta también. N sí la conozco, ¿eh? N es menos 2 quintos. Lo resuelvo y voy a encontrar el valor ya de V2, el que me están pidiendo, menos 9.231. Y de paso encuentro la corriente I2, que es igual a menos 2.308. Y esta es la respuesta. Quiero que noten algo, que deben tener mucho cuidado. El voltaje V2 no es igual a la corriente I2 por 10, porque por ley de corriente de Kirchhoff, la corriente que viene por aquí y la corriente que viene por acá se suman en la corriente que baja por aquí, ¿ok? Por eso es que esta relación de V2 igual a I2 por 10, pues no puede ser, ¿verdad? Porque la corriente que fluye por 10 no es I2. Es una corriente que es la suma de I2 más la corriente que viene por la resistencia de 50. Y bueno, pues eso sería la solución del 13.51. Bueno, tarea 9, problema 51. Entonces, vamos a ver el video. ¡Gracias!